Otra superproducción R.C.N. ¡Calemán! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Hierro con los niños. Implacable con los malvados. Así es. ¡Calemán! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen, surgen a cada paso por tierras del oriente. ¡El juego de la muerte! Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, ¡Calimán! Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase, e interpretando a Calimán, ¡el propio Calimán! En un libreto original del mago del misterio, ¡Víctor Fox! ¡Calimán! Calimán y Solín avanzan hasta la salida del avión, deteniéndose en lo alto de la escalerilla y despidiéndose de los pilotos y aeromosa, quienes no pueden ocultar su nerviosismo. ¡No! Quiero agradecerles su amabilidad y felicitarlos. El vuelo fue realmente placentero. ¡Vamos Solín! ¡Avanzan con paso firme, deteniéndose en el último escalón! ¡Mira Calimán! ¡Estamos rodeados de policías armados! ¡Ajá! ¡Ese es el comité de recepción que nos da la bienvenida a banco! ¡¿Cómo puedes estar tan tranquilo?! ¡Nos van a detener! ¡Ja, ja! ¡Confía en mí, Solín! ¡No te separe, cuidado y observa! El jefe del cuerpo de guardia aduanal, al frente de varios policías, apuntan con sus armas y él exclama... ¡Quédese ahí un momento, Calimán! ¡Levante las manos y colóquenlas en la nuca! ¡Igual en un caso! ¡Le advierto que el menor movimiento sospechoso nos obligará a disparar contra ustedes! ¡Buenos días, caballeros! ¡Obedezcan! ¡Bajen con las manos en la nuca! ¡Ja, ja! ¡Se equivoca, amigo! En esta situación soy yo quien da las órdenes. ¡Y escuchen bien! Mi pequeño amigo y yo vamos a descender ahora mismo y exigimos nos dejen el paso libre. ¡¿Qué dije?! Vamos a salir del aeropuerto sin que nadie se interponga en nuestro paso. De lo contrario, moriremos todos. ¡Hay desconcierto en los policías! Y el jefe exclama... ¡¿Está loco?! ¡Los tenemos cercanos! ¡Fíjense! ¡Escuche bien, amigo! Si trata de detenernos, todos moriremos porque tengo en mi poder ¡una bomba! Lentamente Calimán introduce la mano derecha en el bolsillo de su traje estilo inglés y extrae un objeto redondo que aprisiona fuertemente en el puño. ¡Una poderosa bomba que estallará con el menor movimiento! Los policías quedan paralizados por la sorpresa. La tripulación del avión retrocede hacia el interior de la nave. ¡Escuche, amigo! Mi pequeño amigo y yo saldremos del aeropuerto tranquilamente. Si alguien se atreve a acercarse a nosotros, haremos estallar la bomba. ¿Está loco? ¿Ustedes serían los primeros en morir? De acuerdo, no sé, pero habrá muchas víctimas inocentes. La bomba es de gran potencia y créame que la explosión destruirá gran parte del aeropuerto. Calimán se mantiene sereno, con la diestra en alto empuñando la bomba de gran potencia. El pequeño Solín, vestido de niña, lo mira desconcertado. Por eso Calimán estaba tan tranquilo. Tenía preparada la bomba para salvarnos en el último momento. ¡Escuche, amigo! Nada ganará con salir del aeropuerto. No tiene escapatoria. Lo capturaremos tarde o que tarde. Oh, sí, es posible, pero también es muy posible que logre encontrar un escondite en la ciudad que le sea muy difícil encontrarnos. Mi pequeño amigo y yo vamos a bajar por la escalerilla y ustedes deben dejarnos el paso libre. Si alguien trata de acercarse o hacer movimientos despechosos, haré estallar la bomba. ¡Los acribillaremos a tiro! Sí, es posible que una bala nos alcance, pero créame que con solo dejar caer la bomba se producirá el estallido y habrá muchas víctimas. Entre ellos, ustedes mismos. No es fácil engañarnos, Calimán. ¿Quién nos asegura si dice la verdad? Es posible que ese objeto no estalle. ¿Quiere verlo, amigo? ¿Quiere que lance la bomba contra ustedes? ¡No! ¡Deténgase! Entonces obedezca mis órdenes. Retrocedan. Mi pequeño amigo y yo vamos a bajar del avión y cruzar por la pista rumbo a los andenes. Si alguien trata de impedirlo, haré estallar la bomba y le repito que habrá muchas víctimas. ¡Retrocedan! Los policías permanecen en su sitio. El jefe frunce los labios en gesto de enfado y ordena... ¡Obedezcan! ¡Todos atrás! ¡Nadie haga algo hasta que yo lo ordene! ¡Los felicito! Es usted inteligente. ¡Vámonos! Calimán, pero... ¡Ven a ser capaz de hacer esta bomba! ¿Tú qué crees? ¡Vámonos! ¡En marcha! Con paso firme y lento, Calimán y Solín empiezan a descender por la escalerilla. Calimán mantiene la diestra en alto empuñando el objeto detonante. Los policías permanecen inmóviles en sus puestos mirándolos con sorpresa y furia. ¡Maldita sea! No puede escapar tan fácilmente. Pero no puedo exponerme a que cumpla su amenaza y haga estallar la bomba. Puede ser un admispero. También puede ser, ¿verdad? Estos delincuentes son capaces de cualquier locura con tal de escapar. Tendré que dejarnos escapar. Calimán y Solín terminan de bajar por la escalerilla, fijando suelo firme. El gesto desafiante de Calimán empurece aún más al jefe de la policía. Reflexione, amigo. Esto lo hace sino agravar su situación. Le ordeno que me entregue ese artefacto. Le prometo respetar sus vidas. Ser encuiciados libremente con... con derecho a la legítima defensa en la corte. No, no, no. Gracias, amigo. Prefiero que obedezcan mis órdenes. Pero dejen libre el paso. Pero no se da cuenta que estás perdido. Si ahora logra salir del aeropuerto, no estará libre mucho tiempo. Lo atraparemos donde quiera que sea y los cargos serán definitivos en su contra. ¡Retrocedan! Dejen el paso libre. No, colegio. No se da cuenta que basta una bala para acabar con usted. Si es posible que la bala logre alcanzarme en una fracción de segundo, pero créame que bastará soltar la bomba, y al menor movimiento brusco estallará. No lo creo. ¿Quiere comprobarlo? No, solo... Reténgase. Solo que nadie de nosotros vivirá para contarlo. El estallido será tremendo y créame de verdad, la bomba es de gran potencia. Una gran parte de este aeropuerto tan hermoso y que estaría destruido y habría muchas, muchas víctimas inocentes. ¡No, Juan! Usted tiene el deber de cuidar por la seguridad del aeropuerto. No puede hacerse responsable de muchas muertes inútiles. Así que lo mejor será que obedezca a mis órdenes. Tal vez o temprano los prestaremos y no habrá piedad para hacerse. Tal vez, pero ahora tienen que obedecer. Retrocedan. No han huido. ¡Batá! ¡Batá todos! Los guardias armados retroceden dando paso libre a Calimán y a Solín. Ahora ordene que arrojen sus armas al suelo. Lejos de aquí. ¡Tiren las armas! Y todos obedecen, lanzando los rifles a la distancia. Calimán sonríe burlón al tiempo que mantiene la diestra en lo alto, empullando el peligroso artefacto. Y ahora, amigo, usted nos acompañará para que podamos salir del aeropuerto. ¡Jamás! ¡Obedezca! No quiero perder más tiempo. ¿Obedezca o todos moriremos? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero le juro que lo atraparé muy tarde o temprano y no habrá misericordia para... ¡Dese vuelto, obedezca! El jefe del cuerpo de seguridad aduanal gira sobre sí mismo. ¡Y Calimán lo desarma! Ya no necesite ese revólver. ¡Fuera! Y ahora, ponga las manos en alto y camine delante de nosotros. ¿Qué se propone? Vamos, apresuren pasos a la salida del aeropuerto sin que nadie se atreva a detenernos. ¡Camine! Ordenen a sus hombres que nadie se mueva de aquí y que ninguno trate de recoger las armas. ¡Hágalo! ¡Nadie se mueva de aquí! ¡Nadie toque las armas! ¡Es una orden terminante! Gracias por su colaboración, amigo. Y ahora, Camino. Juntos cruzaremos dos a veces. Andy se salió del edificio del aeropuerto. ¡No pagará muy caro! ¡Le juro! Ahora, ahora las amenazas que de nada sirven en este caso. Vamos, siga caminando con las manos en alto. Avanzan rumbo al edificio del aeropuerto ante la mirada atónica de policías armados colocados en sitios estratégicos. Decenas de armas les apuntan, pero nadie se atreve a disparar hasta recibir órdenes del jefe. Curiosos y pasajeros se arremolinan en las salas de espera del aeropuerto, en las puertas, en los pasillos, viendo cómo Calimán y Solín avanzan guiados por el policía. Ordene a los que digieran en los pasillos que retrocedan, tirando sus armas. ¡Hágalo! ¡Tiren las armas! ¡Retrocedan todos! ¡Obedezcan! ¡Hay confusión, terror, angustia! Todas las miradas están concentradas en Calimán y Solín, quienes avanzan llevando como rehén al jefe. Con paso lento y firme van cruzando por la sala de espera mientras la gente retrocede temerosa. Sería fatal que la bomba estallara aquí. ¿No le parece, amigo? Habría cientos de víctimas inocentes. ¡Mexo, loco! ¡No logrará escapar! Por supuesto que lo lograré. Camine rumbo a la salida del edificio. ¡Vamos, vamos! ¡Avanzan hacia la salida del aeropuerto! Solín camina muy cerca de Calimán y voltea temeroso, viendo a su alrededor. ¡Toda la gente está aterrada! ¡Calimán, lograremos escapar! ¡Por supuesto que sí, muchacho! ¡No te separe si miramos que estamos llegando a la calle! ¡Te separe si miramos! ¡A payer, cari! Calimán y Solín, llevando como rehén al jefe del cuerpo de seguridad aduanal Sale del edificio del aeropuerto y llegando hasta la calle Deténgase Lo dé un paso más Decenas de policías armados los observan Apretando sus rifles, esperando tan solo una orden para abrir fuego Ahora ordene a sus hombres que reposteran dejando libre la calle Y que arrojen sus armas Y lo pagará muy caro, maldito delincuente De lo contrario de estallar la bomba Y le repito que habrá muchas víctimas inocentes Señor Calimán De la orden El policía frunce los labios y mira hacia sus hombres Tiren las armas y retrocedan No podemos exponernos a aquellas muchas víctimas Porque este loco asesino es capaz de todo ¡Obedezcan! Los guardias arrojan sus armas al suelo y retroceden obedeciendo las órdenes Calimán sonríe burlón al tiempo que señala hacia una autopatrulla Y ahora amigo, escuche bien Vamos a escapar a bordo de este autopatrulla Y ustedes no harán nada puesto que un disparo contra el vehículo provocará la muerte de todos La explosión de la bomba causará graves daños A bienes y vidas ajenos ¿Entendido? Lo atraparé Calimán Juro que lo atraparé Calimán sube a la patrulla Sí señor El muchacho Trepa ágilmente Colocándose frente al volante Enciende el motor ¿Está listo Calimán? Bien, ahora Llega el momento de escapar Que quédese aquí amigo y no trate de detenernos No irán muy lejos ¡Nos podrán irse allí! Mientras suba el auto no se mueva Calimán Manteniendo la diestra en alto Empuñando la bomba Avanza hacia el autopatrulla Y se acomoda ágilmente frente al volante Listo, listo Vamos a escapar Estoy temblando de angustia Amigo, escucha ¿Qué quiere ahora? Vamos Lárguese de una vez Sí claro, pero antes Le dejaré la bomba de recuerdo Ahí va Calimán arroja la bomba Si el policía y ese angustiado Apenas logra atraparla en sus manos Apenas logra atraparla en sus manos Y pronto descubre la trampa ¡Este! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es solo! ¡Solo una naranja! El policía Queda anonadado Mirando entre sus manos Una fresca y apetitosa naranja de Bali Mientras Calimán y Solín a toda velocidad Huyen en la patrulla ¡Oh, miserable! ¡No se engañó a todos! ¡La bomba no es sino una maldita naranja! ¡Es que esperan, idiotas! ¡Recojan sus armas! ¡No los dejen escapar! ¡Trompo, pronto! El rostro de Calimán se ilumina con gesto de triunfo Mientras el pequeño Solín exclama alegre ¡Oh, Calimán! ¡Fue algo maravilloso! Los engañaste a todos haciéndoles creer que Tenías una bomba en tu poder Y en realidad era una naranja Una naranja La sorpresa es un factor importante en la guerra, Calimán El miedo y la amenaza Son las mejores armas para vencer al enemigo ¡Los hemos divertido como nunca! Las recias y musculosas manos del hombre increíble Guían con firmeza el volante del auto Lanzándolo por las calles de Bangkok ¿Hasta dónde vamos? De seguro nos perseguirán y nos descubrirán fácilmente a bordo de esta patrulla Vamos a cambiar de vehículo Calimán guía a la patrulla hacia una calle solitaria y... ¡Baja! ¡Rápido! ¡En marcha, Selín! Caminan hacia donde un taxi permanece estacionado El chofer reacciona sorprendido viendo a Calimán avanzar hacia él ¡Ahora, amigo! Necesitamos su auto ¡Baje de inmediato! ¿Quién es usted? ¿Quién es? Lo siento, pero en el tiempo de explicaciones Un golpe de taco en la nuca del chofer lo deja sin sentido ¡Vamos! Lo utilizaremos para despizar a nuestros perseguidores Calimán empuja al chofer desmayado hacia un lado del asiento Mientras él se acomoda frente al volante ¡Quítale la ropa sin la cachiza! Utilizaré su ropa para que no me reconozcan Pero ¿Aquí a dónde vamos? ¿Cómo nos podremos ocultar si la policía nos buscará hasta en el último rincón? Hay un antiguo proverbio ahora que dice El mejor escondite es siempre el más fácil de encontrar ¿Está bien, Solín? Vamos a regresar al aeropuerto ¿Al aeropuerto? Ajá Pero, ¿ahí está la policía? Precisamente, Solín Todo pueden imaginarse Menos que regresamos Pensarán que trataremos de ir lejos, lejos Pero nunca se imaginarán Que regresaremos precisamente al aeropuerto Yo, disfrazado como chofer de taxi Para vigilar a Boris Kipanassar ¡En marcha, Solín! ¡Aaah! 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 Mientras, en el aeropuerto, el jefe del Cuerpo de Seguridad Aduanal transmite órdenes terminantes Atención a todas las patrullas Localicen a los fugitivos que escaparon del aeropuerto a bordo de la patrulla número 15 Vigilen toda la ciudad Sin duda que tratarán de ocultarse o bien salir hacia una de las carreteras Órdenes de capturar a Calimán vivo o muerto Eso es todo Cierra el contacto de transmisión radiofónica ahí Así tan quito que lo hayas dejado escapar Un momento, señor Fasca Usted queda detenido ¿Yo? ¿Por qué? Necesito su declaración para saber cómo fue que identificó a Calimán a bordo Venga conmigo a la oficina Boris, estremece Automáticamente, piensa en el pequeño Abel Karam encerrado en el ataúd Oh, son las 12 del día Dentro de tres horas, al muchacho recobrará el sentido Si no lo saco del ataúd, morirá Ah, me imagino que sufrirá la angustia de morir asfixiado Boris se estremece Automáticamente piensa en el pequeño Abel Karam Encerrado en el ataúd ¿Dónde estoy? Encerrado en el ataúd No puedo respirar Sáquenme de aquí Me ahogo ¡Socorro! Boris, ayúdame Me ahogo No puedo respirar Si no estoy libre El muchacho morirá Al mismo tiempo En otro avión de pasajeros Que vuela de la isla de Bali hacia Bangkok Dos pasajeros destacan de entre el resto Se trata de una hermosa mujer de tipo oriental Y de un gigante Llegaremos a Bangkok en una hora más, Dani Sí, Madame Lenfaux Qué grande será la sorpresa de Calimán cuando nos ve a su lado Todo imagina menos que estemos libres Tal parece que la aventura no ha terminado aún, ¿verdad? Calimán se sorprenderá de vernos en Bangkok Y el traidor Boris Habrá todo lo que nos ha hecho Una hora más Y llegaremos a Bangkok Una hora más ¿Cómo pudieron escapar de Bali, Limpo y Tamio? Boris quedará detenido por la policía El pequeño Abel Karam morirá de asfixia dentro del ataúd Calimán y Solín serán capturados por la policía en Bangkok En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa 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 Alfa